En la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, y nosotros estamos en comunicación con el doctor Remo Salve, asesor de la Secretaría de Políticos Socieducativas de Berazategui, previo a lo que mañana se va a conmemorar, que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Carlos Tafán lo saluda. Buen día, Carlos. Mucho gusto. Saludo a otra audiencia. De paso. Gracias, Remo. Yo pensaba, ¿no?, hace muchos años que venimos conmemorando la lucha mundial contra el VH SIDA, pero bueno, Berazategui ha tenido siempre una política sanitaria de vanguardia, podríamos decirlo, lo que es con Urbano Sur y tal vez en la República Argentina. El doctor Mussi en eso, tal vez porque sea médico, lo sanitario es muy importante. Pero bueno, ¿cómo va a ser mañana esta conmemoración? Y después le voy a hacer algunas otras preguntitas al respecto. Sí, cómo no, Carlos. Mira, mañana nosotros no escapamos a lo que viene sucediendo a todo el mundo y a todos los niveles con esta pandemia, porque nosotros generalmente, desde casi principios de los noventas, venimos conmemorando el primero de diciembre, cada año más intensivo. Vos fijate que antes de la pandemia, el último primero de diciembre que celebramos, vos sabés que hubo 43 obras de teatro que presentaron los chicos de los colegios, tanto primarios como secundarios, escrita y representada por ellos. Cambiamos los afiches por todo lo que son nuevas tecnologías, como memes, videos, etc., que ellos presentan ahora. Una correcaminata que es ejemplar por la cantidad de chicos de casi todos los colegios de Berazategui que participan y, bueno, una muestra con stand que presentan todas las escuelas y muestran además, aprovechan ese día para mostrar el trabajo que venimos haciendo desde 2009 con la ESI, con la Educación Sexual Integral, que la dan los propios docentes, que nosotros nos encargamos de capacitar con una sexóloga de la UBA, la doctora Liliana Burgariotti. Así que, bueno, mañana va a ser distinto, porque no pudimos trabajar con los colegios. Los colegios no podrían salir, por ejemplo, mañana para venir a la correcaminata. O sea, todo cambió. Tampoco convendría hacer una correcaminata con los chicos en este momento. Mañana vamos a hacer en la peatonal de Berazategui, en calle 14, casi esquina 47, montamos unos stands para hacer el testeo rápido voluntario para detectar el VIH. Vos sabés que la mayoría de las personas que tienen VIH, el 17%, digamos, no la mayoría, no sabe que la tienen. Claro, porque es asintomático. Está asintomático, no se hizo nunca un análisis, porque también es engorroso a veces ir a hacerse un análisis, por todas las características que si vos querés después las podemos conversar. Pero el testeo rápido, que es confidencial, porque está muy bien armado. Nosotros armamos unas cuantas carpas donde primero se le hace una entrevista personal a cada persona, después pasa a otro stand donde le hacen un pinchacito en la yema del dedo, les traen una gota de sangre, como cuando uno se va a hacer el grupo sanguíneo para el registro, por ejemplo. Exactamente igual. Con esa gotita de sangre se ponen un reactivo especial y en 20 minutos tienen el resultado, que también se le entrega en forma confidencial. Doctor Salve, uno cuando piensa en VIH-Sida, recuerda, no solamente que desde los 90 lo viene llevando adelante, pero es a ti, sino me acordaba de la doctora de Jesús en el hospital de Quilmes, que fue una de las primeras que tuvo contacto en los 80 con un portador, y que ella era hepatóloga, pero no entendía mucho de qué se trataba, y dijo, bueno, lo primero que hizo Hipócrates y decía es escuchar al paciente, que ya es una forma de contener al otro que está en una desesperación de que no sabe lo que tiene. Total. Y a partir de ahí después ella hizo todo un trabajo y llevó adelante durante muchos años en el hospital de Quilmes toda lo que era la parte de infectología, no siendo infectóloga, pero sí habiendo hecho cursos y trabajado al respecto de esa época hasta ahora, ha cambiado mucho, hoy alojar el virus no es tan terrible como hace 30 años atrás, o 40, pero igualmente ayer hablábamos con una infectóloga del Muñiz, con Gabriela Piovano, que nos decía que, dice, no, tal vez, dice que es muy engorroso con las obras sociales, que el hecho de lo que fue la pandemia amarilla, ella dice así, que la pandemia amarilla, dice, que nos redujo el dinero para poder llevar adelante un montón de testeos, de un montón de trabajo sobre esto, hizo que algunos no tuvieran la medicación, y si eso a lo mejor no te vas a morir, dice, pero en unos años pueden tener algún tipo de secuela, y que es la importancia de que el Estado maneje el tema sanitario, y en esto Berazategui lo labura todos los días, porque por fuera del primero de diciembre hay testeos rápidos de HIV en otros ámbitos. Sí, por supuesto, por supuesto, pero además eso es lo mínimo que hacemos, lo del testeo voluntario. Nosotros en Berazategui, por una cuestión de necesidad, en el año 91, en el año 91, cuando nosotros no teníamos hospital todavía en Berazategui, en Berazategui el hospital se inauguró en el 94. Claro. Vos imaginate, en esa época éramos 250.000 habitantes, y no teníamos hospital. Teníamos solo los CAP, lo que ahora son los CAPs, las unidades sanitarias, los pacientes no sabían a dónde ir a consultar, porque el paciente está con la mente hospitalaria, piensan que a lo mejor en el único lugar que se puede atender es en un hospital, y no en un centro sanitario. Eso no lo podemos evitar, y más en esa época, que, bueno, hablar de SIDA era mala palabra. Con todos los prejuicios que había. Sí, y además por el, no teníamos medicamento, el paciente tenía un final muy triste, al principio. Y nosotros cuando íbamos al San Juan de Dios, cuando íbamos al Muñiz, o cuando al Fernández, para actualizarnos, para ver cómo estaban tratando a los pacientes, nos decían, uy, de Berazategui viene mucha gente a consultar. Lo hablé con Mussi en ese momento, yo estaba en salud, y le digo, mira, Negrito, ¿por qué no armamos un centro de atención de pacientes de HIV junto con los DTS? Bueno, nosotros teníamos un consultorio de enfermedades de transmisión sexual, que funcionaba en dermatología. Me dijo, armalo. Y yo ahí me inspiré en un libro que había escrito Pedro Khan, que fue el primero que escribió, que se llama PSIDA, o sea, SIDA con la P adelante, donde él, entre otras cosas maravillosas, decía que al paciente había que tratarlo en forma multidisciplinario. No podía una sola disciplina de la medicina, una sola especialidad, tratar a estos pacientes, porque como vos recién decías, acá se necesita un psicólogo, se necesita muchas veces un psiquiatra, se necesita el acompañamiento, es fundamental. Vos sabés que de la manera como uno da la noticia, depende todo el futuro del paciente. Y también el tema del estar preparado, porque bueno, más allá de que uno puede llegar a alojar determinado virus, yo una vez le dije a un amigo, bueno, lo máximo que te va a pasar es enterarte que lo tenés, pero si lo tenés, lo tenés. Pero lo cierto hoy es que después nos fuimos dando cuenta la cantidad de mujeres que lo tenían, porque, bueno, por relaciones extramatrimoniales, que el marido no decide, después se lo transmitía a su mujer. Decía, también hubo toda una movida ahí, en donde creció. Hoy, ¿cómo está, por lo menos en Berazategui, los niveles de contagios de VIH? Mira, nosotros en este momento tenemos en tratamiento en el centro 637 pacientes. No todos están recibiendo medicamento en este momento. En este momento, los que reciben tratamiento son 536. Los demás están en observación. Y vos sabés que si vos querés saber el grupo etario, por ejemplo, el femenino son 303, y el masculino 334. Nosotros en una época decíamos que en algún momento nos íbamos a parecer al África subsahariana, donde había muchas más mujeres que hombres, porque nosotros acá, cuando comenzó la epidemia, en los primeros años, la proporción era 9 hombres por una mujer. Claro. Pero los que teníamos experiencia con las otras enfermedades de transmisión sexual, y el VIH es una más, no hay que olvidarse de eso, es una ETS más, una enfermedad de transmisión sexual más, o una ITS, porque algunos prefieren llamarle infecciones en vez de enfermedades. es por la misma vida. Nosotros sabíamos que una enfermedad de transmisión sexual a la larga se va a equiparar. Y no solamente se va a equiparar. La mujer está menos, digamos, protegida para evitar las enfermedades de transmisión sexual, por muchas cosas que también se pueden conversar. Pero, por ejemplo, la mujer tiene cuatro veces más posibilidades de contraer una ETS que el hombre. El hombre tiene sus genitales hacia afuera, no puede ver cualquier lesión, atenderla a tiempo. La mujer, que tiene los genitales internos, fundamentalmente, salvo la vulva, pero muchas veces pasa desapercibida. Vos fijate que la primera causa de esterilidad de la mujer sigue siendo las uretritis. Claro. A esta altura del partido. Y la uretritis está descrita en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Así que mirá cuánto hace, y recién en 1879 se descubrió cuál era la gente. Mirá qué diferencia con lo que está pasando ahora. Yo siempre digo que a las epidemias las diferencia a la velocidad nada más. Pero después son exactamente iguales. Exactamente iguales. Ahora, qué importante. Y qué importante que haya recalcado el tema de la ESI cuando todavía hay escuelas, hay establecimientos, aún algunos del Estado con algunos directores que por una cuestión de conciencia o lo que sea, cuando la conciencia tendría que ser otra cosa, ¿no? Sería... Qué importante. ¿Cuántas cosas evitaríamos desde el abuso sexual, desde el tema de las enfermedades de transmisión sexual, desde el tema de la violencia de género, cuántas cosas comprende la ESI y qué importante que desde el Estado en Berazategui estén trabajando en conjunto, ¿no? Sí, pero ¿sabés por qué? Yo creo que... Yo me miro casi todos los programas cuando tengo tiempo y estoy en casa que van a hablar de sexualidad. Yo los miro. Pero ¿lo sabés por qué los miro? Porque un día quisiera escuchar algo que me conforme. Yo me formé cuando empecé con el tema de la CTS, yo me formé en el Hospital Rawson que era Dermatoveneriología. Claro. Que antes se llamaba enfermedades venerias, las enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Cuando uno era chico le decían te vas a agarrar una veneria, sí, me acuerdo. ¿Una? Es que te... Cuidado, no te agarres una veneria, usar... Claro, claro. ¿Y sabés por qué se llamaban venerias? No. Porque la palabra se tomó de Venus, la diosa del amor. Claro. Entonces, en la época, en la década del 80, las mujeres, con muy buen criterio, dijeron por qué a estas enfermedades las tienen que identificar con una mujer si la transmite tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué no le pusieron enfermedades apolíneas, por ejemplo? Claro. Pero claro, en una enfermedad machista, ¿cómo le íbamos a poner enfermedades apolíneas? La culpa siempre la tuvo la mujer. Desde... Desde... Desde la Biblia. Desde la Antigua Tentapia. La parte donde Moisés vuelven sus hombres con una uretritis, van a matar a todas las mujeres que habían tenido contacto con ellos. Entonces, vos fíjate, la culpa siempre la tuvo la mujer. ¿No es cierto? Y ahí para hacerse justicia se la llamó enfermedades de transmisión sexual. Por eso se dejó de llamar enfermedades veneris. ¿No es cierto? Pero nosotros el primero... Acá en Berazategui, el primero que hicimos era un tríptico que en la tapa decía que este árbol no tape el bosque. Y en el árbol era como un arbolito de Navidad, pero de un árbol común, un pino, con una cartelito que decía SIDA. Y después vos lo abrías, decía, porque las enfermedades de transmisión sexual son múltiples. Y aparecía la sífilis, aparecían la uretritis, aparecían las verrugas genitales que son los condilomas acuminados o HPV, aparecía el herpes genital, aparecía el chancro blando, bueno, todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Ayer hablando con la doctora Pivano me decía que no le estamos dando bola porque esta pandemia del COVID tapó muchísimas cosas y decía que, bueno, había crecido la tuberculosis pero también la sífilis en algunos lugares. Total, totalmente. Mira, si querés saber la estadística nuestra, nosotros tenemos una red de laboratorios exclusivamente para embarazadas en 32 unidades sanitarias, en 32 caps de verazategue y donde un extraccionista una vez por semana va exclusivamente para extraerle sangre a las embarazadas que ni siquiera necesitan orden, viene y la orden se le hace en el lugar para detectar solamente VIH y el treponema para ver si tiene sífilis, o sea, se le hace una VDRL y también se puede hacer un testeo, ahora estamos haciendo testeo pero en la red de laboratorio directamente le extraemos sangre y en nuestro laboratorio que tenemos laboratorio propio le hacemos los dos análisis VDRL y el ELISA para HIV y vos sabés que la estadística es que del 3 al 4% de embarazadas tienen sífilis y no lo saben por supuesto que no lo saben vos imaginate en toda la provincia debe haber zonas de hasta el 7% yo sé que hay zonas de hasta el 7% y si esa mujer no tuvo la suerte de ir a un lugar donde le hicieron un análisis y la trataron seguramente que va a tener un hijo que o va a fallecer en el seno materno antes de nacer por una sífilis o va a nacer con sífilis pueden nacer sanos las posibilidades son menos pero por eso en los hospitales siguen naciendo chicos con sífilis todos los meses te podría decir y en cambio con la sífilis con este nosotros tenemos el 0.13% con el HIV tenemos el 0.13% si aparte hoy yo recuerdo antes había que tomar una pastillota gigante 3.200 es el AZT hoy es un cóctel chiquitito tomable y muchísimos ya muchísimas mujeres han podido quedar embarazadas bajando los niveles con los CD4 y los CD8 bajando los niveles y creciendo en su posibilidad casi indetectable entonces un embarazo distinto porque no pueden darle de amamantarte pero hoy y el 80 el 90% de los chicos también se negativizan los primeros 3 años ¿no? sí seguro seguro mira discúlpame yo después si querés volvemos a esto porque yo te saqué de tema de un tema que me interesa muchísimo que es la ESI porque cuando te conté de la CTS y de la Biblia nos fuimos de tema vos me preguntabas de la importancia de la ESI y sabes por qué y sabes por qué te decía que cuando yo me formé en la Escuela Argentina de Sexología en el Hospital de Clínicas con el doctor Segú que después cuando Musi fue Ministro de Salud nosotros lo contratamos y Segú por toda la provincia daba charlas a los docentes en los colegios secundarios sabés y estuvo como cinco años dando charlas por los colegios y vos sabés que tiene tres premisas la ESI tomada desde la sexualidad en primer lugar desarrollar la capacidad de amar en una persona entonces esto vos lo tenés que hacer en los primeros años de vida cuando Segú decía la sexualidad la educación sexual tiene que comenzar en el jardín de infantes la gente en ese momento que escuchaba eso se ponía las manos en la cabeza decía ¿cómo le van a ir a mi hijo a hablar de educación sexual? pensando que uno iba con un libro de las 40 poses del Kama Sutra más o menos ¿sabés? y no era así porque de lo primero que se habla antes de que los chicos empiecen a tener acto de presencia de sus genitales por las hormonas que aparecen en la preadolescencia y en la adolescencia hay que hablarles de la capacidad justamente desarrollar la capacidad de amar es el afecto está demostrado que si un chico en sus primeros tres años de vida recibe afecto recibe amor es bien tratado por quien sea por la familia por un profesor por una maestra este en sus primeros tres años de vida fundamentalmente en el futuro va a ser una persona que va a estar preparada no solamente para recibir afecto sino para darlo seguramente doctor poner fin a las desigualdades poner fin al sida poner fin a las pandemias es la consigna y mañana bueno van a estar en la 14 647 de 830 a 2630 con el test rápido pero después bueno va a haber uno puede seguir haciéndolo los test en el centro de salud número 8 de lunes a viernes de 8 a 16 en el CAP 18 los martes y viernes bueno después vamos a decir a la audiencia los lugares en Verasatilla le agradezco mucho la deferencia habernos atendido no yo te agradezco a vos lástima que estuvimos saltando de tema en tema bueno ojalá que un día podamos charlar más tranquilos con más tiempo un abrazo un abrazo y gracias no por favor el doctor Remo Salve un histórico médico de Verasategui muy importante habló de de Can de Pedro Can el que es asesor en todo lo que tiene que ver con infectología para el presidente el doctor Remo Salve quien es asesor de la Secretaría de Política Sociedad Educativa